Si lo voy a decir, te voy a comer pollo, después de hablar con nosotros aquí, comer pollo coge la ola, aroma de gol, me va a comer pollo, la pone, suavecito, uuuh, que la roquita. Si lo voy a decir, te voy a comer pollo, si lo voy a comer pollo, la pone, suavecito, uuuh, que la roquita. Se cree. Para los verdes, al marco, no. Comienza a brizar acá en Siloé a estas horas de la tarde, en esta recocha, en la recocha del Barrio Ortiz. Hoy, miércoles 15 de septiembre de 2021, comienza pues a brizar. Siloé, Sili TV para un día entero. Ya prácticamente empieza a llovinar acá en Siloé, hoy miércoles 15 de septiembre de 2021. En la recocha del Barrio Ortiz. La coge, come pollos otra vez y con fragó. Una bolota, a ver, así la coge. Siloé, Sili TV para un día entero. En la recocha del Barrio Ortiz. Hoy, miércoles 15 de septiembre de 2021, con amenaza de lluvia, comienza a brizar acá en Siloé. Hoy, miércoles 15 de septiembre de 2021, una temperatura de 22 grados centígrados, bastante viento y brisa. Falta más de los verdes. Al marco. Al marco. Por buena.